¡Suscríbete al canal! No, no estás hablando solo, Chequio No estás hablando solo Ya está Vale, ya estaría Vale, chicos, pues vamos a presentar el directito Hola, muy buenas a todos Y bienvenidos al primer directo de Super Mario 3D World Más Bowser's Fury en multijugador Con mi novia Mayri Hola Que de hecho nos hemos comprado dos juegos A falta de uno para poder hacer este juego en cooperativo Aunque es verdad que se puede jugar desde una misma consola Nosotros vamos a probar la opción de jugar con dos consolas distintas Para ver qué tal va el modo local Imagino que el modo local y el modo online irá de forma similar Así que vamos a ver qué tal funciona el modo local Y vamos a empezar jugando Super Mario 3D World Que en el canal hace medio año subí esta serie Pero en modo solitario Jugué yo solo Así que el modo multijugador no lo hemos jugado Va a ser algo nuevo en este juego Y a ver qué tal, ¿no? Va a ser una experiencia totalmente distinta Además, seguramente sea muy divertida pasarse el juego en dos jugadores Y si veo que le dais un montón de apoyo al vídeo Con vuestro like Y que todo el mundo que no esté suscrito al canal por ahí se suscribe Puede que hagamos también la parte de Bowser's Fury En multijugador Que por cierto, hoy la he empezado Ya he subido el primer vídeo al canal Lo tenéis listo Madre mía, cómo ha empezado El Bowser's Fury, ¿eh? Increíble Hemos visto a ese gran Bowser titánico Bowser furioso Y alucinante A mí me flipa un montón Así que eso sí La estoy jugando en modo solitario Pero si veo que le dais mucho apoyo Pues acabaremos jugándolo también en modo multijugador Para ver qué tal está y demás Así que dicho esto Vamos a empezar con Super Mario 3D World ¿Y tú tienes ganas? Sí, vamos, empieza ya Empezamos ya, ¿no? Así que ya vamos, chicos Dejar vuestro like Y empezamos Mil personas ya en directo Pero bueno, chicos Bienvenidos a todos Y bienvenidas Y empezamos con esto No vamos a tardar más Porque tengo unas ganas de jugar Gatito ya ¿Quién te vas a pillar? A Peach ¿A Peach? Sí Yo creo que me voy a pillar a Mario Pero bueno Luego podemos ir cambiando En verdad Porque Estela se puede Es más adelante Es más adelante Estela se desbloquea Bastante más adelante Claro, cuando yo me lo pasé hace tiempo Me suena que se podía jugar Sí, se puede jugar Pero eso, más adelante Vale, yo pillo a Mario Y en teoría para unirnos A otra persona Lo tenemos que hacer aquí En la selección de nivel Así que vamos Bueno, tenemos que ver La cinemática del principio Ojo, eh Que los que no hayáis visto el juego Os va a encantar Porque este es uno de los mejores juegos De Super Mario Pero con diferencia Así que espero que estéis preparados Para pasarlo en grande Allá vamos Como veis todo muy tranquilito Una noche muy bonita Con estos fuegos artificiales Y nos encontramos con una tubería Girada Y transparente Y transparente Pero en un segundito Mira como la hemos dejado Ojo Fíjate todo lo que sale de ahí Los objetos y cosas De Super Mario 3D World Y una hada misteriosa De color verde Son super monas, eh Sí De hecho se la ve preocupada ahora Bueno, ahí está Bowser Que las está encerrando en botillas Se está haciendo con todas las hadas Ni que fuese Link Oh, ahí está el gran Bowser Aunque aquí no es furioso, eh Todavía no es furioso Y se la lleva, ¿no? Pobrecita Se la va a llevar Chequio, ¿tienes los amigos? Estoy a puntito de que me lleguen Pero no los tengo todavía En cuanto los tenga Os lo enseñaré en algún vídeo Seguramente Para ver qué es lo que hacen Dentro del juego Así que En cuanto los reciba Os lo enseñaré Y allá vamos Así empieza esta aventura Persiguiendo a Bowser A un mundo mágico Y tenemos que salvar A las hadas Aunque solo hemos visto Por el momento a la verde Pero bueno Ya estamos aquí Hemos aterrizado de cara Siempre aterrizamos de cara, eh Siempre, tío Es empatoso Sí, sí, sí Vale Ya estamos aquí Nos corre prisa Y ahora para conectarnos En teoría Tengo que darle Aquí Juego local Y crear una partida Vamos a ver si esto funciona bien, eh Vale Aquí selecciono a mi personaje Que voy a ser Mario ¡Ah, mira! Y ahí está Mayrim Ya estás tú por aquí Con una estrellita, eh Sí, por mi nombre de la Switch Ah O sea, que te aparece el nombre Que tengas en la Switch, ¿no? Interesante Bueno, yo iré cambiando de personaje Pero bueno, voy a empezar con Mario Oye ¿Y tú, compito? Pues allá vamos Tenemos la intención De hacer todo el mundo uno En este directo Todas las pantallas Y además que queremos conseguirlo todo Todas las estrellas Y todos los sellos De algunos no me acordaré Aunque... Y con el banderín Y con el banderín O sea, ¿lo quieres todo? Todo todito Pues todo todito Lo vamos a conseguir Si se nos escapa algún sello Alguna estrella y demás Pues bueno En los comentarios no lo ponéis Porque seguramente Que tenéis mejor memoria que yo Aunque hace relativamente poco Que yo jugué a esta aventura Pero bueno Pillamos esa moneda Y allá vamos Al primer nivel De este juego Que ganas, ¿eh? Estoy nerviosa ¿Estás nerviosa? ¿Por qué? La colina de la super campana felina Ahí vemos a los primeros gumbitas Jejeje Y esto empieza ¡Ojo! Uy, 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 uy Empezamos con tirón, ¿eh? Empezamos con tirón Espero que no... No se repita mucho eso Ojo al gumbita, ¿eh? Va un poco raro, ¿eh? Será mejor... Será mejor el online Que el local No lo sé, ¿eh? Todo es probarlo Vale En el arbolito hay algo Vaya pirueta, ¿no? Hombre, mira que... Mira, mira que estiramiento Pillamos las monedillas Que así vamos ganando vidas Que seguramente más adelante Nos hagan falta Y allá vamos al combate ¡Oh! Oye tú, gumbita Y hay un cangrejillo por aquí Creo que si le pisabas Te daba monedas El cangrejo ese Mira, toma Casi le piso Ah, mira, un secreto Secretito Un montón de monedas ¡Oh! Bloques ocultos Vale Y pajarillos Ahí tenemos la primera estrella Para mí Vale Arriba no nos dejaremos nada, ¿no? Que yo no... No lo recuerdo Si había algo En esta... Creo que era un poquito más adelante A ver No tienes campana ¡Ojo! La burbuja Claro Si nos separamos Está aquí el tema de la burbuja A ver, sube tú, a ver Ya, pero es que Como tú te quedas abajo Como que me teletransporta, ¿sabes? No me deja subir Bueno, pues avanzamos ¡Uh! Menos mal que me he cargado ese gumbita Venga, hombre ¡Fuera! Y avanzamos a la siguiente fase ¿Qué os parece vosotros, chicos? ¿Habéis visto ya la primera parte del Bowser's Fury? En mi canal Está increíble, ¿eh? Tengo ganas de continuar, la verdad Tengo mucho hype por el juego ¡Ojo el conejo! ¡Oh! Soy súper rápido ¿Lo habéis visto? Ahí tenemos la segunda... ¿Y esto para no es raro, tío? Tiene que no puedo coger la campana Mira, ¿eh? Va raro, va raro en local No sé por qué Mira que lo hemos probado un poco Antes de empezar el directo Para ver qué tal iba Y iba perfecto La verdad es que no nos había fallado Pero bueno, espero que no se repita ¡Ah! Ahí tenemos el... Espérate, espérate Que llegue yo también Aunque espérate Antes de pillar esto Yo creo que me haría con el sello, ¿eh? Esto va en esta tubería Así que pillamos el sello Y la última estrella ¡Ah! Había que romper algo siendo gigante Me suena Sello para mí Y nos vamos ¡Oh, oh, oh! Está guay, ¿eh? Me da pena la otra Que se nos ha quedado atrás ¿Cuál se nos ha quedado atrás? Se nos ha quedado atrás Cuando... No, no No hay estrella, ¿no? Porque tenemos las dos Y la última está más adelante Que me acuerdo dónde estaba Pero bueno, aquí teníamos que hacernos gigantes Aunque teníamos que atrapar a este superconejo Para hacernos... ¡Ojo! Los dos a la vez ¡Uh! Vale, también para mí ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! Que había que destruir una cosa que había más adelante O si no No podíamos conseguir... Eso es Esto de aquí Aquí estaba el secretito Con la estrella Y esto que nos devuelve arriba Pues lo tenemos todo en este nivel Solo nos falta el banderín Pero aquí había un secreto Mira, vente Me traes la puerta Voy, voy Por ahí Tengo que activar... Espérate, el gatito Porque hay que romper esto Y fíjate Mira, vente por aquí abajo Voy, voy, voy Ah, no puedes entrar Si no tienes gatito Bueno, era una vida Que ya le he pillado No me ha echado ni nada Solo gatito ¡Ah! ¡Eh! Vamos, para allá Voy Yo no puedo subir Solo nos queda terminar Míralo, qué bonito las monedas El camino de monedas Y ahora La bandera de oro 10.000 puntos Y creo que tienes que entrar tú Planeando Ahí está, muy bien Un montón de puntos, ¿eh? 10.000 por pillar la bandera Perfecto Y primer nivel, perfecto Muy bien, cariño Así con todos Así con todos Lo quieres todo, ¿no? Sí Hombre, es lo suyo Pasarse el juego con todo Ahí está, chicos Primer nivel completado No, no Todo lo que había, ¿eh? Todos los sellos ¿Son distintos? ¿Soy yo? Que no sé si son los del juego original ¿Eh? Los sellos Tengo que volverle a echarle un vistazo Porque me suena que son distintos No lo tengo claro A ver, ¿puedo ver aquí los sellos? Espérate, quiero ver los sellos A ver si son distintos ¿Cómo lo puedes saber? ¿Te lo sabes? Porque, no No me lo sé Pero más o menos me suenan Entonces, si lo veo de nuevo Quizás A ver No lo tengo muy claro, ¿eh? No, creo que no son distintos Chicos, son ¿Qué pensáis vos? No, es que algunos me suenan De que son iguales Está el bloque Están algunos que sí que me acuerdo De ellos 100% Sí que los veo por aquí Pero creo que algunos son distintos De hecho No sé, tío Son raros Son distintos, ¿verdad, chicos? ¿O son iguales? Ponedlo en los comentarios ¿Son los mismos o son diferentes? Yo creo que son distintos, ¿verdad? He leído las dos opiniones Así que no lo sé Creo que son distintos, tío Pero eso mola Y de hecho creo que hay más De lo normal No me suena que hubiese tantos Ojo, creo que son distintos, tío Esto lo tengo que ver Entraría a un vídeo mío Del pasado Para solo ver si de verdad Son diferentes Creo que han tenido un rediseño, ¿eh? Todos los sellos O sea, no me suenan para nada Me suenan un poco algunos Pero creo que están Dicen que algunos son distintos Algunos son distintos, sí 100% Tienes que algunos son distintos Buah, pues esto mola un montón Porque además ¿Sabéis una cosa buena Que tiene este juego? Que tiene el modo cámara Entonces para hacer tú las fotos Puedes poner los sellos En la foto Eso está muy guay Entonces, como los han rediseñado Hay que conseguirlos todos Hay que conseguirlos todos Porque así salen fotos muy chulas, tío Mola, ¿eh? Bueno, ahora tengo yo la campana Y creo que Dentro de la siguiente partida Si tú me saltas en la cabeza Me robas la O sea, la campana La corona Ah, ¿sí? Me puedes robar la corona del ganador Venga, venga Venga, que te la robo Venga, vamos al siguiente nivel, chicos 2.000 personas 2.000 personas en directo Bienvenidos, chicos Muchas gracias por estar aquí con nosotros Disfrutando de esta gran aventura A ver, salta Es que no la quiero perder A ver ¿Y si me haces un salto bomba? Mírala Mírala, ¿ves? Ahí está la clave Nos tenemos que robar la corona ¡No! Intra la tubería Te quería saltar encima Bueno Lo de la corona No pasa nada No vamos a luchar por ella, ¿no? ¿Me la das? Sí, claro No, no te ha dado Quería, quería darte Oye Toma Vale, a ver, cuidado, eh Cuidado Creo que había secreto Había secreto No haces tan rápido Hay secreto ahí ¿Dónde? La he ganado Pero no te puedo ¡Eh! No te puedo dar con el caparazón verde, creo Espérate ¿Qué? ¿De verdad? No quiero luchar por ella Por el momento Vale Eh, podemos hacer el truco de las vidas infinitas Espérate, mira, mira, mira A ver si... Se hacía un poquito más adelante Aquí, a ver si me sale No sale siempre A ver Espérate Mira, mira, mira Vidas infinitas De hecho ¿Sabéis algo? ¡Eh! ¡Me ha matado! Claro, es que a veces fallaba Pero mira, hemos conseguido 20 vidas Si llegas a las 100 Creo que eran 100 vidas Te aparecía el símbolo de un castillo Y podías tener hasta 3 castillos como vidas Algo súper raro Sí, pero sí Y se puede conseguir en esta fase Porque es así Se queda... Como hay metido el caparazón Y es curioso, ¿eh? Es curioso Lo de las vidas infinitas aquí así Pero bueno, no necesitamos tantas vidas Ya hemos sacado 20 Así que es suficiente Pilla eso ¡Ojo! ¡Secreto, eh! ¡Una otra vida! Pues si no, teníamos bastante Sí, pero yo necesito algún poder No tengo poder ¿Por qué? ¿Por qué dan estos tirones ahora? No entiendo, ¿eh? Sí, sí va un poco mal No entiendo Y va bien hasta ahora ¡Vamos, jueguito! No me deja pillar el bloque Vale ¿Qué tiene? Monedas Ponemos monedas Otro botín para nosotros Uy, va ahora mal No sé por qué No sé por qué Encima en modo local, ¿eh? Que no está... No está en online No debería de haber ningún tipo de lag Y no lo sé En online lo entendería un poco, pero... ¡Ojo, la estrella! Vale Es la primera Es que al final me voy a caer ¿Y yo? Me voy a caer con estos parones ¡Uf! He pillado tiempo No sé si había algún secreto arriba del todo Deberíamos... No, no creo Porque estaba la estrella No creo que hubiese nada Vale, pues avanzamos Sin más Checkpoint Y a la siguiente fase ¡Vamos! ¡Eh! Tenemos fase especial ahí arriba Entra Y creo que me teletransportará, ¿no? Tengo que entrar yo también Vale, me teletransporta De lujo Vale, 10 segundos para acabar con ellos Yo no tengo fuego ¡Ah! ¡Muy mal, va! Sí, tío No nos dejan, ¿eh? Vale, bien La estrella, la estrella, la estrella ¡Uuuh! Tío, esto es dificultad aumentada Te lo juro Es más difícil Y ahora cuidado con ese Goomba me va a dar ¡No! ¡Y! ¡Oh! ¡Uf! Folor de fuego me viene genial, tío Ahora sí ¡Oh! ¿Qué has hecho? No lo sé Vale, necesitamos subir Necesitamos subir Por aquí destruimos la caja Aunque se puede ser Eh... Se puede seguir ¡Ojo! ¡La trampa de los gumbitas! Espérate Es que creo que se podía subir por aquí atrás, ¿no? Sí, mira ¿Por aquí atrás hemos subido antes o no? Bueno, da igual No sé si habrá algo Yo creo que sí Que lo más rentable va a ser que... Que uno salte encima del otro Desde aquí Venga A ver si puedes ¡Uh! ¡Ahí está! A ver qué hay, eh Mira, un secreto de monedas ¡Una tubería de oro! Te te lo transportas, ¿no? Sí, sí, sí Tú entra, tú entra Ahí estoy ¿Qué hay aquí, tío? No puedo entrar Ahora Allá vamos Parece un combate Pokémon Va como por turnos, eh Va como... ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Esto estaba en el juego original? Creo que meterse dentro de un caparazón dorado Pilla un caparazón Y pulsa ZL Es que no me puedo mover Tío, ¿esto cómo va? Que si hay tiempo... No me puedo mover Ahora Tío, ¿qué es estos farones? De verdad Mira, mira, mira Me he metido, eh Yo no puedo hacer nada Es que no veo nada Es que ¿por qué dan estos farones raros? Ahora Tú te mueves, pero... Ahora Ahora Tienes que pillarlo primero Y luego meterte con ZR Rebotar Ahí está Tienes un caparazón de oro Tío, yo no recuerdo esta sala Estaba en el juego original, chicos Esta sala Hay que romperlo y ya está Era para romperlo con los bloques ¡Eh! ¡Mi corona! ¡Qué guay! Es muy chulo Está chulísimo Esta fase La tubería de oro Ojo Donación de Pedro De 10 euritos Muchas gracias Por estar apoyando siempre Tío, un abrazo Tubería de... Yo creo que sí estaba esto No lo sé Pero bueno, vamos a avanzar No entiendo estos farones, eh Yo tampoco No me está gustando nada Que den esos farones Porque no los debería de dar Más estando en modo local Que en modo local Pues yo qué sé No requiere ni siquiera conexión a internet Y tenemos las dos switch Totalmente al lado En teoría Así que No debería de... De tener ningún tipo de problema Es que yo creo que al final Va a ir mejor en online Que en local Porque no tiene sentido Es que no tiene sentido Pero con lo bien que he ido antes Bueno Entra por ahí Ahí estaba el sello Me suena Ahí está el sellito ¿Qué nos falta? Nos falta la última estrella Nos falta la última estrellita Ya, es que cuesta mucho jugar Si el juego tiene estos farones Pero no lo entiendo Yo menos La verdad Vamos, fueguecito Estrella para nosotros ¿Lo tenemos todo? Sí, vamos Vámonos Y encima Pero nos falta el banderín Encima hemos encontrado el mayor secreto La tubería de oro Con lo que ha molado eso, tío Vale A ver ¿Planeas y ya está? Sí Planeando yo creo que va a ser mejor Vale Ahí está Perfecto ¡Oh! Como un cohete Entra como un misil Me tirábamos con todo a la bandera Sí señor Está bastante guay Qué pena Qué pena esos parones Porque encima nos han dado En la sala de la tubería de oro Tío Pero por lo demás No sé Se tira 10 minutos Yendo bien Mira Monedita Y a mí el chat No me carga Tengo el chat En una tablet Y no me carga No sé por qué A ver si lo puedo poner mejor Casi te igualo en puntillos Estaba ahí A ver Este chat A ver por favor No sé por qué No me actualiza Los comentarios Dadme un segundo chicos Que os estoy poniendo por aquí Para poder leeros Ahora creo que sí Ojo Gracias por tu aportación al directo Y por tu apoyo Te mando un abrazo muy fuerte Muchas gracias tío Vamos a continuar Y ¿Qué tal los estáis viendo por ahora? Hemos conseguido todo ¿no? Tres estrellas El sello en las dos pantallas Y las dos banderas de oro Seguir así o probamos en línea Probamos a ver si va mejor en línea Pero en línea no nos encontraba la sala Ya Entonces lo mismo estamos buscando Y luego no Bueno, pues vamos a ver Es que yo creo que Tú no vas a tener internet Por eso a lo mejor no te encontraba ¿Por qué no? Así que tengo Bueno, vamos a probar Bueno, no sé Vamos a probar A ver si en modo en online va mejor No lo sé ¿Te imaginas que va mejor en online que en local? Sería increíble A mí me fliparía Que en modo online vaya mejor que en local Pero bueno Vamos a probar Juego en línea Creo partida No establecer Por favor Que me tenga agregado Que no se cuele Y a ver qué pasa aquí A ver si encuentras ahora la sala Participar Vale, en teoría aquí Tienes que ver mi sala Ella está buscando ahora mismo No la encuentra Voy a solicitar otra vez Y es que no te sale la sala ¿Ves qué raro? No te sale la sala En online directamente es que no me encuentra Claro, pero ¿Me tienes en amigos en esa cuenta? Claro A ver Si no me has borrado No, porque voy a borrarte Ahí estás Mira Pues no lo sé la verdad No, no nos queda otra que jugar en local En internet En online No nos detecta la cuenta Así que nada Voy a ello Voy a ello Juego local Crear partida Y ya estaría Vale Pues vamos a ir al tercer nivel Ahí estás ¿Vas a seguir con Peach? ¿O quieres cambiar? Sí, no, me gusta Peach Pues adelante Con Peach Para que no tenga Estela no cambio Pues eso creo que es al final del juego Ya lo sé Literalmente creo que es al final del juego Vale, nos toca Ah, mira Nos toca casita de Toad Que nos den algo interesante Por favor ¿Se jugó desde la misma consola? A ver, también se puede Es otra opción Pero claro, entonces No probábamos lo de los dos juegos A ver Para que funcione lo mejor posible Lo mejor En verdad Jugar desde la misma consola Pero también tendrías que ver el juego Desde esta pantalla Ya Que sería un poco raro Sí Bueno, vamos a probar Sí, va muy mal Sí Jugamos desde la misma consola Y ya está Vale Que también se puede Pero al grande o al pequeño A ver ¿Saltamos a la B? ¿Qué pasa? No, no Lo probamos Yo elegiré al pequeño Pero bueno A la de 3, ¿vale? Voy a decir 3, 2, 1 Y en el ya Pero se saltaba al ahí, ¿no? A ver si al... No, a este al ver A la B, venga, vale A ver, 3, 2, 1 Y cuando diga ya, saltamos Vale 3, 2, 1 Ya Le hemos dado... Ojo, eh Pero el botín grande Podemos... Vale La cosa es Podemos llevar dos objetos distintos guardados Ah, mira Llevamos dos flores de fuego guardadas, ¿eh? No, no Bueno, el champion este da puntos Es verdad Vale, pues ahí está Perfecto Perfecto Sí, tiene el gatito Y encima tenemos dos flores de fuego A falta de una, ¿eh? Nos viene de lujo Y ahora tenemos que derrotar a este boss Esto es muy fácil Esto es muy fácil Vamos a por ahí Le reventamos, ¿eh? Allá vamos Contra un placaje en el camino Ojo, son dos ¡Eh! ¡La corona! ¡Eh! No, 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 no La corona No, y la corona Ah, nos da puntos la corona Por alguna razón Nos da 5.000 puntos Interesante Quiero mi corona ¿Quieres tu corona? Sí, la me ganas Gánatela Porque mira mis puntos Sí, pero no sé 10.000 puntos ¿Cuándo he conseguido 10.000 puntos? A lo mejor por la corona ¡Ojo! Nuevo miembro Madre brilla Vení tu YouTube Primero dona Ahora se hace miembro Estás que lo tiras, máquina Muchas gracias, tío Por tu apoyo Vamos al siguiente nivel La corona Solo si me das la corona La corona te la tienes que ganar Venga, yo te la dejo Anda Hacia la cima Hacia la cima de no sé qué Hacia la cima de la montaña De la montaña Mmm ¿Quieres la corona? Sí ¡Ay! Tienes que superar Oye, no me mates Este reto De la avaricia Oye, te parece bien A ti te parece bien ¿Quieres la corona? Te parece bien Solo hay una opción De que ganes la corona Tienes que sobrevivir A esta gran altura Venga, vale Te la dejo, anda No, que me vas a agarrar otra vez ¿Que no? ¿Que no? ¡Ey! ¡Quítamela! Pegándome no me la quitas, ¿no? Solo con el salto bomba No me estoy moviendo, ¿eh? Mira, yo soy como una tortuguita Me muevo lento Venga Venga, vale Pero es que no puedo ¿No te deja o qué? No me deja A ver Yo creo que no estás cayéndome encima, ¿eh? No te deja A ver Dale Ahora Todo por tu corona, ¿eh? Espera, que aquí creo que había secreto En uno de los árboles ¿Me suena? Creo que estaba la primera estrella ¡Mírala! Como la recordaba, ¿eh? Como la recordaba Vale, pues tenemos que subir por la montañita Ya vamos Tu cabeza, cumbita El Pou, el Pou ¡Vamos! ¿Y eso que tiene? Eh, ahora va guay, ¿eh? La conexión A lo mejor al reiniciarlo No hablo mucho Mejor Falta hablar, tío Falta hablar Mejor no hablamos Eh, otra Otra campanita de gatos La guardamos, ¿no? Hay que tener cuidado con el tiempo Mira, otra vida Sumamos 26 vidas Sí, pero Como hemos perdido mucho ¡El sello! Píllalo, píllalo Antes de entrar Qué guay Este juego en modo multijugador, ¿eh? Mola mucho más Sí, sí La verdad que sí disfruto un montón ¿Dónde estoy? Vale, fase especial Hay que pulsar el botón Y pierdo las monedas azules Esto ya todo es muy fácil Vale, ahora aparecen más, ¿eh? Y lo último Ahí está, subes Y la estrellita ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Qué guay, ¿no? Nos falta solo la última estrella Que creo que estaba Encima de un árbol súper alto Al final Yo te quito a este ¡Vamos! ¡Ojo! Vale Otra campana Que nos da puntos A ver, a gumbita Y hemos ganado otra vida más Vale Vamos subiendo por aquí Algo tendrá, ¿eh? El sillo ya lo tenemos, ¿no? ¡Uy! ¿Dónde estoy? No me veo Ojo, la burbuja Pero no me he matado Vale, creo que había que subir a esta parte Ah, mira Levantar la torre Había que levantar la torre Y en la cima Había una nube ¿Qué era? ¿Una tubería nube? Una nube Que es fase especial Para conseguir la última estrella Esta creo que era de correr, ¿eh? Míralo Es de correr ¡Vamos! ¡Ojo! Lo he compartido contigo La superestrella El tocarte Ahí está Solo avanzamos Y saltamos ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Y nos podemos tirar Al vacío No importa No morimos Lo que no sé Si en esta montaña había algo Creo que no, ¿eh? No lo sé, tío Por curiosidad voy a intentar subir Creo que tenemos que subir desde aquí Porque se nos agota la energía Sí, sí que hay Hay una vida Mira, así ¡Eh! ¡Más te lo he transportado tú! ¡No te creo! ¿Pero la has cogido o no? No, no No me ha dado tiempo ¿Por qué? Porque me ha teletransportado ¡¿Qué?! ¡Pero vuelve! ¡Oye! No le he... ¡Oye! ¡Estaba dándole a esto! ¡Oye! Oye, la gente lo sabe Yo estaba dando a esto Y te has puesto por medio ¡Oye! Oye Sube, sube, sube rápido No puedo, me estás poniendo nerviosa Mira, no ha dado tiempo ¡Deja la vida, vámonos! Que no, que no Quiero la vida Que yo no la quiero Pero yo sí Vale Ahora, rápido Vale La pillo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dios, qué salto he dado, eh Vale, y ahora pirañita Ojo, qué gigante Mira, vas guay, ¿no? En tu burbujita O sea Estás guay, ¿no? Ahí Estás a gusto Mira De relax Con su corona De relax Tú fíjate Qué forma de pasarse el juego En su burbujita Estoy de relax Y que me enfrente yo A este bicho, ¿no? La que la has cao Te la has cargado tú En un segundo, eh Sí, sí Yo no le he tocado Vale Este fuera Y cuidado, eh Cuidado para pillar El bonus Estos árboles son raros ¿Tendrán algo? Mira, una campana Que son puntos Pero no nos falta nada Mira, champiñón Son puntitos, eh Son puntitos Sí A ver Igual encontramos algo bueno ¿Eh? Está transportado Mira, su burbujita Vale, pues venga Hay que subir a la cima Hombre, siendo los dos gatos Yo creo que sin problema, ¿no? Porque escalaremos Ahí está Sí Quien tiene la corona Al final del nivel Gana 5.000 puntos extra Eso es lo que hace Tener la corona Que te dan 5.000 puntos Por la cara Por eso yo antes tenía 10.000 Y no habíamos hecho más Que derrotar a dos jefes Mira Sí, tío Los han cambiado, eh Les han hecho un retoque A los sellos Cómo molan, tío Y... Muchito Muchos puntos, eh Yo no sé por qué tanto Si hacemos lo mismo No lo sé ¿Por qué será? Vale, pues Tres pantallas completas Tres perfectas Sí No está mal, eh Así todo ¿Has probado a jugar con amigos? No ¿Con quién estoy jugando? Con gente, quiero decir Puedes jugar en línea O conectar con otras consolas Vale, sí, ya lo sabemos ¿Y por qué te dices eso ahora? No tengo ni idea Yo creo que está automático Que te lo diga Cuando completas tres niveles Vale Tú eliges ¿Qué prefieres jugar primero? ¿Circo? Circo, circo, circo Circo primero El otro nivel mola un montón, eh Yo te aviso No, no Vamos al circo Pero el otro es el que vamos Encima de ese dinosaurio Que estás viendo Pero es que el circo es más colorido Loncecitas y eso mola De hecho creo que este era un poco difícil, eh Porque había que activar paneles Ojo, que se puede complicar el juego Bueno Se puede complicar el jueguito Mira Yo izquierda Y tú a la derecha Ahí está Y cuidado con esto ¿Qué pasa con saltos? Sí Si las saltas dos veces Se desactivan otra vez Y de esta forma Podemos avanzar a la siguiente fase Qué guay Es muy bonito Oye, mi coro ¿Qué corona? Yo me voy No he escuchado nada de corona Pues no te dejo completarlo Oye Voy a desactivar los paneles No Que si no, no podemos pasar en esos juegos, eh ¡Eh! Y esa traición Lo hemos completado Lo hemos completado ¡Holo! Vale, aquí había truco No entres, no entres, no entres No entres, no entres No entres ahí Que había truco Mira, sube, sube, sube Mira lo que había ahí, eh Sí, recarga energía Ahí está Y estrellita Y ahora sí a la siguiente fase Es que lo hacen para que entre rápido A la siguiente fase Y luego la ves Y dices Me la he dejado ahí La estrella verde Y aquí, cuidado Esto sí que se puede complicar Y encima está dando algún tirón Que lo complica más Yo acabaría primero con los bichos Y ya cuando no haya bichos Completamos los paneles, ¿no? Vale Me voy a completar ¡Oh! Espérate Esto por aquí ¡Ojo! Me has impulsado o algo Vale, ya lo tenemos, ¿no? Listo Siguiente fase Para no caer Para que no se desactiven, ¿no? Sí Vale ¡Oh! Círculo de monedas rojas Vale, estaterista Hay que enviar las ocho monedas en tiempo Van a aparecer en cuanto toque este Este círculo de monedas, ¿vale? Tres, dos, uno ¡Allá vamos! Hay una baja Vale, buena Ya está Flor de fuego conseguida Buenísima Esto es fuera Sí Sí, vamos a entrar ¡Oh! Vale Hay que encontrar la estrella Vale, aquí la tenemos Uf Piedras contra el loco Te ponen en tensión, ¿eh? No te dejan ni un segundo de respiro Yo no soy gatito ¡Ay! Que me ca... ¡Kamek! Cuidado con Kamek ¡Oh! ¡Qué buena esa! Vale, hay que pillar la estrella verde ¿Te encargas tú? Que además te da cuatro mil puntos Sí, sí No hay prisa De hecho, es lo último ¿Y el sello? Creo que nos han escondido el sello ¡Ah, no, no! Estaba al final Estaba al final Tienes que aguantar el gato No quiero ni moverme Vale Allá vamos Bueno, y aquí Aquí nos tenemos que disparar Así que a ver si se pone bien Porque como de... Con tirones es difícil apuntar, ¿eh? Vale, a ver Por favor, no des ningún tirón Ahí está ¡Qué bonito! Mira dónde está el sello No lo he visto Está ahí encima Avanzando un poquito Con cuidado Si quieres te lo activo Porque esto lo tienes Lo tienes Actívalo Y ahora coge tú el sello Porque a lo mejor rebotando puedo Ah, mira, rebotando puedo Y los diez mil puntos ¡Vamos! Como un misil, tío Me encanta cuando entro así a la bandera Me tiro con todo Yo pensaba que no llegaba No me ha saltado Lo hemos hecho muy bien Otro nivel que lo conseguimos perfecto Qué bien se nos da, ¿eh? Mola un montón este juego multijugador Yo me lo paso mucho mejor, ¿eh? Que jugando solo La verdad es que mola un montón Sí, te echas una risa Ya podemos confirmar Que los sellos están rediseñados, ¿eh? Porque no eran así Ya os lo puedo asegurar No sé cómo eran No, no 100% no eran así A lo mejor es el mismo dibujo Pero, pues, redibujado O sea, lo han vuelto a dibujar Que tiene sentido O sea, pensad que hace cuánto de este juego ¿13 años o algo así? ¿Cuánto? Sí, creo que es del 2007 ¿14? Más o menos No lo sé, ¿eh? ¿De qué año es el 3D World? Yo creo que es del 2007 Me suena, no lo sé Pero por ahí tiene que andar A ver, ahora tenemos varias opciones Tenemos Podemos entrar en este secreto Que no Esto que era No lo recuerdo Creo que era Objetos Objetos que en verdad nos dan Mira, nos dan puntos Vale ¿La ves como antes? Sí, pero bueno Antes no funcionó en verdad Ah, bueno Pero bueno Le damos y que se abra el que se abra 3, 2, 1 Ya Eres rápida, ¿eh? Eres rápida Vale Los 4 objetos Nos ha salido lo bueno Y Flor de Fuego Yo pillaría por puntos Y ya está, puntitos Muy bien Tenemos 30 vidas ¡Guau! Increíble, ¿eh? Y porque te moriste con el truco Que si no Ah, con lo de las vidas infinitas Si no, ahí hubiésemos sacado ¡Puah! Madre mía 2.700 personas Nos están viendo en directo Eh, no sé si lo sabéis, chicos Pero es nuevo récord en el canal 2.700 personas Mira, el juego es desde 2013 2013, sí O sea, ¿qué memoria tengo? ¿Te das cuenta? Pero si has dicho 2007 Ah, no, es verdad Ah, no, ¿sabes qué juego era del 2007? ¿Cuál? Bueno, ya no lo... Iba a decir el Mario Strikers Pero es que ya ni me acuerdo Lo mismo también la estoy liando Chicos, confirmadme Es que yo sé que un juego es del 2007 Confirmadme que es el Mario Strikers Por favor 2013 es este juego O sea, hace 8 años 8 años Pues han tenido que cambiar los sellos Un poquito Vale Vamos a continuar, ¿no? Sí Lo dicho 2.700 personas en directo Ahora mismo Chicos 1.300 likes Por favor ¿Podemos superar los 2.000 likes? Somos 2.700 personas Dejad vuestro apoyo al vídeo, chicos Si queréis que haga más directitos Como este Y a lo tonto Podemos pasarnos el juego en directo Si queréis, ¿eh? En directos Hoy vamos a jugar el mundo 1 entero Consiguiendolo todo Pero si veo que os gusta Pues podemos hacer también los demás mundos Y luego incluso La parte del Bowser's Fury También es multijugador Oye, por aquí atrás no hay nada ¿No? Eh, no Creo que no hay secretito De hecho este nivel Es bastante travieso, ¿eh? Porque recuerdo una estrella Que está Es que, bueno Vas a flipar No te cuento nada Allá vamos ¿Cómo va a ser esto un multijugador? ¿Quién maneja al dinosaurio? No lo sé Intenta alcanzar la meta Al hormos de Plissi A lo mejor tú Que te has montado primero Para acelerar o frenar No lo sé Ahora lo veremos A ver ¿Quién mueve al dinosaurio? B para saltar Si jugáis varios jugadores a la vez Podéis girar o saltar con más fuerza Si os ponéis de acuerdo Para que vuestros movimientos coincidan Los dos lo manejamos Vamos, que la podemos liar ¡Qué locura esto, ¿no? ¿Todo el mundo preparado? Vamos allá Nueva donación de Valdomero Ruiz Ramos Eh, un saludito para Pablo Que es quien ha donado dos euritos Muchas gracias por tu Tu aportación al canal Voy a beber agua, chicos Porque si no Tanto hablar Ahora me das a mí un poquito Un poquito Gracias Y le damos caña En cuanto Mayrin beba un poquito de agua Y vamos con este increíble nivel, eh Que es una pasada Ya Por cierto, chicos, también Muchas gracias Porque hace poquito que hemos llegado A los 400.000 suscriptores De hecho, creo que somos 401.000 Si no estáis suscritos Suscribíos también A ver si podemos llegar a los 402.000 Sería increíble Pero venga Allá vamos Esto empieza Vale Eh, podemos saltar Correr Y todo Pero bueno Vamos despacito mejor, ¿no? Porque es que si no Mira Ahí tenemos la primera estrella A ver Mira Y Oh, buenísima Vale A ver si me acuerdo Donde estaba el resto Vale Para empezar tenemos Anillo de monedas rojas Que tenemos que hacer Este saltito guay Y ahora ir por aquí Oh, ya no podemos Es difícil de dos, eh Es difícil manejarlo de dos Porque claro Si no pulsamos los mismos botones Pues el dinosaurio hace lo que quiere Vale Intentamos pillar esa vida Sí Creo que tenemos que hacer un doble salto Aquí Ahí está Oh, qué pena Vale Y aquí está la trama de este nivel Fijaros dónde se esconde una de las estrellas verdes Aquí Atravesando esta cascada Súper escondida, eh Nunca hubiese entrado por ahí Súper escondida La cosa es El sello creo que está por la parte de la derecha O sea que para conseguirlo todo en este nivel Tienes que rejugar el nivel sí o sí Por eso están Están a pillar este nivel Y aquí hay que pillar carrilla Acelera Acelera, acelera A la I Necesitamos carrilla Oh, qué bonito Qué bonito La hemos pillado Solo nos ha faltado el sello Pero bueno, es que el sello Hay que rejugarlo, sí o sí Vamos a volver a entrar y vemos el otro lado Sí, sí Vamos a volver a entrar Más que nada porque Lo vamos a hacer todo, en verdad Es lo suyo, ¿no? Claro No podía Eso sí, hay que hacerse con los 10.000 puntitos Eso que no nos falte Bueno, si es ahora será la siguiente Oh, fratea no me ha saltado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, cuenta como bandera de oro, ¿no? No lo tengo muy claro Bueno, que sí, ¿no? Yo creo que sí Es más Habrás sacado tú un montón de puntos Porque yo no he sacado los 10.000 de bandera Yo creo que aquí habrás arrasado La corona te la van a dar seguro Ahí, ahí Ahí está Mi coronita 15.000 puntos más, ¿eh? Vale, pues tenemos que entrar por el sello Pero bueno, ya tenemos 16 estrellas Ya podríamos acceder al castillo de Bowser ¡Ojo! Tragaperras Ahí podemos conseguir un montón de vidas A mí la tragaperra se me daba bien Lo que pasa que en modo local No sabría yo qué decirte Como va a regular no hay precisión perfecta Pero voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentar yo esto Y por cada 100 monedas conseguirás una vida extra Dale tú, ¿eh? Sí, sí, pero vamos que esto va a ser A ver, ¿a por qué tengo que ir? A por campana Nada, ya nada Voy a intentar sacar tres Bueno, sí, dale, ya dale A ver si sacas la campana Intenta apuntar Vale, espera Mira, ahí está Bueno, 200 monedas Dos vidas, ¿eh? Ya os digo que en modo local es más complicado Porque hay un pequeño retardo Que no es mucho Pero se nota Porque no puedes realmente hacerlo perfecto Es más difícil Pero bueno No está mal Dos vidas Ojo Y si queremos vida nos vamos al primer nivel Y conseguimos infinitas Vale Vamos a por el sello un momento Sí, sí, vamos a por el sello Y además así lo vemos Porque ya que son nuevos O que están rediseñados Claro Y vemos el otro lado del nivel A ver cómo son Y el otro lado del nivel Eso sí, he manejado yo al dinosaurio ¿Lo manejas tú esta? No, no, no ¿No te la juegas? Bueno Pues venga, ya vamos Dicho, mira, tú vas la primera, ¿eh? Yo he cooperado Sí, sí, pero quiero decir Que me he dado cuenta Que me dejaban manejarlo un poco Vale Más moneditas A ver si conseguimos otra vida, ¿eh? Al llegar a... Oh Ahí están Que los puntos que nos falten Vamos a ver si podemos Pierdar a las monedas rojas, tío Que antes... Aunque esto es difícil De dos ya os digo que es muy complicado Vale Ahora giramos ¡Qué buena! ¡Oh! Chicos, un buen like al vídeo por eso, ¿eh? Ya solo por eso Oye, yo he manejado Sí, sí, los dos Lo hemos hecho a la vez los dos, exacto Mira, qué bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale Ahora nos toca ir por el camino de la derecha Que es este Que es donde estaba el sello Mírale Claro, es que O coges una cosa O la otra Pero no puedes conseguir las dos ¡Oh! ¡Qué bonito el sello! Cuatro mil puntos Y ahora hay que intentar no caernos Vale, ya lo tenemos Aquí acelera Con todo Hay que ir con todo Ahí está Los podemos esquivar Un poco Mira, cómo surfeamos, ¿eh? Qué guay Y ahora sí A por los cuatro mil puntos Y... ¡Vamos! Increíble Lo hemos hecho perfecto, ¿eh? El nivel Vamos a comprobar Que no recuerdo si había algo en las palmeras Mira tú esa palmera Nada Y esta Mira, una monedilla Y otra moneda Ah, mira, los arbustillos y los quemo me dan Dan moneda Interesante Pues nos vamos Nos vamos Y a ver si ahora conseguimos los dos los puntos Antes yo he ido muy rápido Con gatito seguro, ¿no? Yo es que con este turbo ¡Uh! Ocho mil Consigue turbo en la cima Vale, bien Muy bien Están dando 15 mil puntos 5 mil por corona Y 10 mil por la bandera Es que eso suma un montón, ¿eh? Sí, mantengo mi coronita Sí, sí La corona Si la quieres, patís A ver No queda otra A ver El sello Yo quiero ver el sello Mira, tío Qué bonito Son distintos, chicos Son distintos Están súper bien hechos, ¿eh? Y eso luego Para ponerlo en las fotos Va a estar súper guay también Me mola, tío Me mola un montón Casi 3 mil personas en directo Chicos Estamos en nuevo récord en el canal Nunca ha habido tanta gente en directo 3 mil personas ¡Wow! Increíble, chicos Dejad vuestro like al vídeo Suscribíos si no lo estáis Porque es impresionante 3 mil personas Muchas gracias a los que lo estáis compartiendo Porque si tanta gente Es porque lo compartís un montón Así que de verdad De corazón Muchas gracias por tanto apoyo ¡Wow! De hecho Somos 2.937 personas Tenemos que llegar a 3 mil, chicos Tenemos que romper esa barrera Para poner un buen récord Compartir el directo Con vuestros amigos Vuestros primos Vuestro gato Vuestro perro Lo que sea Para ver si podemos llegar A 3 mil personas en directo Y en cuanto lleguemos Decídmelo Porque si no No me daré cuenta Así que venga Vamos a avanzar A este nivel especial Del Capitán Toad Primera expedición Del Capitán Toad ¿Sabes cómo son estos niveles? ¿O te acuerdas? No, no Son los de... Bueno, lo vas a ir viendo Hay que girar la pantalla Para conseguir 5 estrellas verdes Me quiere sonar Pero no estoy muy segura Mira, ahora lo vamos viendo ¡No, no! ¡Se ha cambiado! ¡Ah, vale! Que ahora somos Toad Sí, es verdad Ahora somos Toad Yo soy el Capitán Y tú un Toad azul Vale Mira De hecho De este minijuego Luego sacaron un juego Y ojo Nuevo suscriptor O sea, nuevo miembro Y se llama Roy Flota Bienvenido Muchísimas gracias Por hacerte miembro del canal Y continuamos Llega la aventura De buscar estrellas Reúne todas las estrellas verdes De este nivel Solo si consigues las 5 Podrás quedártelas Vale Mira Te enseño Básicamente Mueve el joystick Tú con el joystick ¿Pero te puedo caer? Sí, sí te puedes caer Mueve este joystick Así mueves lo que es la pantalla Y ves Puedes moverlo Y ver dónde están las estrellas Ahí está Pues ahora las tenemos que ir pillando Poco a poco Yo te voy a dejar en este nivel Que muevas tú la cámara ¿Vale? Yo no la voy a tocar Para que no te hagas ningún lío Así que mira Pillamos la primera Ahí está Y ahora A por la siguiente Voy a beber agua Dame el agua por favor Gracias Sí, pírala Ojo, eh A ver, espérate Que ahora creo que teníamos que avanzar Pero a la siguiente parte Desde aquí Súbete Y vamos por ahí Vale Ahora hay dos caminos Creo que primero había que ir por aquí Vale Ya por la siguiente Tú primera Encárgate de pillar la siguiente estrella Si quieres Hay que esquivar a esos bichos Porque no les podemos matar Vale Corre, corre, corre Y ahora Pues ahí tenemos las dos últimas Hay que entrar Entre estos enemigos Corre, corre, corre La última Buen trabajo Buena ¿Por qué ha salido burbuja? No lo sé ¿Te has metido la burbuja? No, justo la has cogido Y me ha metido en burbuja Sí, ha sido raro ¿A que sí? Sí, sí Pero bueno, mira Nivel completado Aquí está chulo Muy chulo Pues de este minijuego sacaron El juego entero Un juego de todos niveles así El Treasure Tracker Pues ahí está Hemos completado este nivel Y nos toca el combate Contra Bowser 21 estrellitas Se viene Cuando juegues en modo individual Podrás controlar el ángulo de la cámara En algunos niveles Moviendo Vale O sea que también se puede mover La cámara No solo en estos niveles Sino también en los En los originales Sí, sí Vale, pues Yo creo que ya nos toca El enfrentamiento bestial Contra Bowser Allá vamos Me has dejado ahí Atascada Ah, es verdad Que tú aquí no te puedes mover Vale, necesitamos 10 estrellas Para romper Este sello de Bowser Que lo destruimos, ¿no? Tenemos 21 Vamos sobrados ¿Se gastan? No, no se gastan Simplemente es como que Las necesitas Para poder enfrentarte A ese reto Vale Es que lo hemos hecho todo, ¿no? No nos hemos dejado Ni un sello Ni una bandera Nada Qué bonito Vale, chicos Pues ha llegado el momento De ir a por Bowser El primer combate Realmente complicado Así que venga ¿Cómo se llama el nivel? Asalto a la autopista De Bowser Tenemos que destruir el coche Me suena Allá vamos Hay que ir dándole golpes Al coche Y ya está Y que se compre otro Muchas gracias a Roy Flota Por la donación De 50MXN Feliz día del amor Y la amistad Saludos cordiales Desde Mérida Yucatán, México Un saludo muy fuerte También para ti Muchísimas gracias Por el apoyo, tío Y... Y sí, igualmente Felicidades para todo el mundo Por San Valentín Aunque quedan unos días, ¿no? Oye, aquí estamos 12 Quedan dos días Queda poquito ¡Ojo! Hay que pillar eso rápido En tiempo Vale Y estrellita Qué buena Vale Puedes patear los balones Siendo gatito Cuando no Cuando no tienen los pinchos Si tienes los pinchos Ya no los puedes golpear Tengo gatito Podemos guardar No sé, una campana Porque tenemos dos flores de fuego Mejor llevar gato Aquí arriba no hay secreto Nada Mira, tiempo Vale, pues si acaso Tenemos mucho tiempo Pero nunca se sabe Vamos a avanzar Y aquí con calma Que a la mínima Nos podemos caer al agua Y se acabó la partida Vale Oh, te he pillado No, no, no Hay que destruir esto Con las bombas Vale Mira, así ¡Vamos! Y conseguimos el sello Sí, hay que subir esto Porque creo que estaba La estrella Si no me equivoco Una estrella De hecho, mira Tú me lo subes Y así trabajo en equipo Perfecto A ver si esto Me estás aguantando la torre, ¿no? Qué guay Espérate ¿Habrá algo Encima de estos bloques? No Vale, pues ya me tiró Sí Pero se pilla por aquí abajo, creo Ahí está Píllalo Si puedes Cuidado que no te aplasten Uf Estas rocas picudas Espérate a que bajen Y ahora Aquí Les subimos Muy bien Tiempo para nosotros Y aquí había algo también Objetos, creo Mira, otra campana Da puntos, ¿eh? Y ala Y avanzamos Por aquí Vale Buenísima Ahí tenemos la siguiente De hecho, es la última Qué bonito Vale Hay que intentar llegar Sí, sí Lo hemos conseguido todo Hay que intentar llegar Hasta la fase final Que está atravesando esto Siendo gato, ¿eh? Sería lo suyo Sería lo suyo Vale ¿Sabes que en este nivel A veces A veces se ve a Luigi Gigante Luigi titánico Al fondo A ver si Mira, vente aquí conmigo A ver si aparece No, mira Creo que en esta posición No te pueden dar Aquí donde estoy yo Cuidado, cuidado No te muevas mucho Hay veces que Luigi Pasa como Es que al final nos van a dar Por ahí al fondo Pero ahora no se le ve No pasa siempre Algunas veces hay un Luigi Por ahí al fondo Ahora mismo no es el caso Pero fijaros si tenéis el juego Que a veces podéis ver a Luigi Ahí, mola un montón Porque es gigante Nada, simplemente Es un pequeño guiño Porque cuando sacaron este juego Creo que era el año de Luigi O algo así Y en el juego Hay un montón de guiños A Luigi Y a lo mejor Es solo en el juego original Pero en ese nivel Pasa un Luigi titánico De fondo Súper gigante Mira que coche Se ha gastado toda la pasta en él Se lo tenemos que destruir Hola, Bousertito Vale, allá vamos Tenemos que lanzarle Los balones Ahí está En tu cara Bueno Y creo que también Le podemos dar Con el Boomerang El gato No sé si llego a darle Con el gatito No llego Oh, cuida con el fuego Ahí está Vale, dale tú Ahí está Buenísima Solo le queda el último golpe Creo que no tiene mucha vida En este primer castillo Luego esto se complica En verdad Uy, el fuego Uf, otro fueguecito Estás fuera, amigo Ahí está Para tu casa No ha durado Sí, a ver Es el primer combate Contra Bousert Se quedó sin coche Ahí está Qué guay, ¿no? Pues nos acabamos De completar El mundo 1 ¿Y ya estás cansado? ¿No quieres hacer el 2? No No, yo canso No, por supuesto que no Este juego engancha Chicos Que lo planeado Era solo hacer El mundo 1 ¿Queréis que hagamos También el mundo 2? Uf Tiene que haber muchos likes Mira, vamos a hacerlo Bien Si llegamos a 2.250 likes Hacemos el mundo 2 entero Con todo ¿Os parece? 2.250 likes No faltan muchos Somos 3.000 personas Y faltan 400 likes Ahora mismo hay 1.850 O eso veo yo Ah, no, a mí no se me ha actualizado No sé si los tendría actualizado La verdad Pero si llegamos A 2.250 Hacemos el mundo 2 entero 1.800, sí Enterito, ¿eh? Vale, hay que conseguir los puntos No Ay, te he cogido sin querer Cuidado, cuidado Suéltame No vaya a ser que entre sin querer Aquí no podemos fallar Vale, ¿estás preparada? Entro y entras Venga Ahí está ¡Vamos! Y hemos liberado con esto A la primera hada del juego Qué bonita La de color verde No, quedan, ¿eh? Quedan un montón ¿Cuántos son 8 mundos? Creo que son 7 o 8 hadas Mundos Es que luego hay 8 mundos El mundo de Bowser El mundo Castillo El mundo de Estela Luego hay un montón En verdad Oh, cómo mola ese Bowser, tío Qué chulo Está guapísimo, ¿eh? Sí, sí, sí Está increíble Vale Pues ahí está Un montón de puntos Y hemos terminado El mundo 1 Perfecto 24 estrellas verdes Y ahí está Esa bonita hada Que gracias a su magia Va a crear la tubería Para acceder al siguiente mundo Bueno Ahí está ahí Construyendo Y de hecho es el mundo de El de desierto Ese mola Va a hacer un montón de calor ahí, ¿eh? Vamos a pillar esto Y vamos a darnos Ah, es verdad Se me olvida Que tú aquí no puedes moverte Aquí realmente Solo me muevo yo Pues me parece muy mal Molaría que te dejasen Moverte libremente Que sí La verdad No sé si había secretos En algún lado Creo que no, ¿eh? Que hay alguna moneda suelta Como, por ejemplo, ahí Otra moneda por aquí Vamos a avanzar Al siguiente mundo Y... Por lo menos Para echarle un vistazo Tenemos 2.080 likes Se ve Que queréis, ¿eh? Queréis ser El mundo 2 entero Han aparecido Hay 200 likes de golpe Han aparecido de golpe En un minuto Qué chulo Ojo, ¿eh? Y por qué hay florecillas En el desierto No tiene mucho sentido eso, ¿eh? Bueno Son flores mágicas Está guay De hecho ¿De color enalada? No la podemos ver Ah, se ha visto Era amarilla, ¿verdad? Ah, no lo sé Mira, podemos ir por aquí Puedo ver aquí Podemos ir por aquí Mira que... ¡Oh! Las casas de los reitos Esas casas molan un montón Y son complicadas, ¿eh? Hay, de hecho La última casa de los retos De este juego Creo que eran 35 estrellas verdes O algo así No me acuerdo de un montón Mira, desde aquí la vemos No la veo En la esquinilla Es verdad De color amarillo Esa de color amarilla Sí Es la siguiente hada del juego Sí, el siguiente mundo Es el de hielo ¿No? O no es el de hielo Bueno No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué No me acuerdo cuál era el tercero En plan El orden Pero... Pero bueno Da un poco igual Vale, chicos Tenemos 2134 likes ¿Tú tienes ganas de jugar? Se lo perdonamos Sí, por supuesto ¿Cómo no? Venga, va Vamos a hacer... Chicos Vamos a hacer el mundo 2 entero Con todo conseguido también Así que venga ¿Empezamos? Sí, claro Pues allá vamos El desierto de los picacóndores Vale, pues entonces... Ah, esos son los pollos esos Sí, son esos pollos justo Son los pájaros estos con el pico Sí, con el cuello ese así Míralos Pues venga, ya vamos Empezamos con el mundo 2 Sí, sí Cuando... Toma, la que se ha llevado, ¿eh? También te digo La que se ha llevado ese Eh, cuidado A lo mejor... No, ahí no hay nada No te mata Pero creo que te vas hundiendo poco a poco Aquí sí que hay que subir, ¿eh? Ahí sí Mira la primera estrella Que ahí tienes campana No puedes subir A ver Si no voy yo Vale Y aquí sacamos Otros puntitos Vale Pou Venga, fuera Insecto Eh, monedas ocultas Mira qué bonito Vale A ver A ver el pajarraco Hola, que la has dado, tío No el dejas ni respirar, ¿eh? Mira, este se la lleva Sí, sí, ahí, sí, ahí Tubería de oro Espérate Que no sé si podemos entrar por aquí O era más adelante No, no, mira Vente Creo que era por esta parte La tubería de oro Sí, mira No, no llegas Te bloquea Pero mira, es por aquí Espera, no me has dejado Me caigo ¿Te teletransporta? No, me caigo Me teletransportas tú y me matas ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido eso? No lo sé ¿Por qué me ha teletransportado? Espera, gatillo Espera, gato, gato Ya estaba arriba Yo también Ya está Hay que pillar otra vez la... La esa, ¿no? Ah, bueno, ya nos cuenta Como que la tenemos Esto fuera Y las monedas Vale Ahí está La asesina de Picacondor Y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la arena! ¡Ah! Un impulsito, ¿eh? Tubería de oro Ahora va mucho mejor la partida Que antes No hable Pero se ha arreglado Ya no ha dado ningún fallo No hable Por favor, que no falle ¡Oh, la cascada de monedas! Pues mira En cuanto activemos ese botón En el centro Van a aparecer un montón de monedas Claro, y no te puedes quedar Tienes que estar saltando Exacto Pero tú puedes planear un poquito Así que tú eres clave Para pillar un montón de monedas No planeas mucho Pero te puedes quedar un... ¿Sabes? Bueno, venga, allá vamos ¡Ojo! Ahí, todas las que podamos No sé dónde estoy Vale Hemos pillado bastantes, ¿no? Ni idea Hemos ganado alguna vida ¿Qué es lo que cuenta? ¡Ojo! Creo que tres vidas Hemos ganado Como molan estas fases ¿Y estas... Estas frutas? Ah, ¿las podemos abrir? Vale, monedas rojas ¡Fuera, hombre! Corre pie al culo de arriba Me hundo En estas arenas movidizas ¡Uf! ¡La trampa! Espérate A ver si les engaño Es que dan puntos ¡Venga, toma! ¡Vale! ¡No! ¡No, no, 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 no! Hasta cerca eso, ¿eh? Y este listillo ¡Vete de aquí, hombre! Los prismáticos Echa un vistazo A ver si vemos algo interesante A ver, creo que me tengo que subir ¡Me he saltado en la calle! ¡Ah, a lo mejor te tienes que subir tú también! Mira, desde ahí Vale, tenemos el sello Ahí enfrente, ¿lo ves? Nos faltan dos estrellas ¿Ves alguna? A ver, gira un poco más Ah, no, pero no es de... No Pero por allí hay como una puerta, ¿no? Ahí No, no, es sombra Es sombra Cuidado con el tiempo, ¿eh? No vamos sobrados La cosa es, aquí no hay ninguna estrella verde En esta parte ¡Uf! No sé No nos habremos dejado ninguna No tengo... A ver si te teletransportas a mí Vale, no te mata, no te mata eso, ¿eh? Que toca un champiñón Vale, aquí con cuidado Les podemos ir engañando ¡A, fuera! ¡No! Oye, esa traición ¿Eh? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¡Tú! ¡Lo siento! Casi me matas No ha sido un accidente Sí, claro Que sí Está bien Menos mal que he estado ágil, ¿eh? ¡Oh! No, mi gatito No te muevas... No, 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 no Que me matas otra vez ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Me llevo a salvar de esa? ¿Dónde estoy, tío? Si es que no veo la pantalla Poca broma, ¿eh? Que casi me libro de eso ¡No! ¿Qué? ¡No le tenías que matar! Aquí está la estrella Tiene que destruir las rocas ¿Hemos pillado un checkpoint? Espera ¿Y no podemos...? ¿Hemos pillado checkpoint? No lo sé Tírate Hay que suicidarse Para pillarla Hay que tener cuidado Con esos secretos No lo sabía No me has avisado Es que, claro Hasta que he llegado Ah, mira Pero estamos aquí Vale Avanzamos Es que mira Si corres Al final me voy a caer ¿Dónde estás? Vale Cuidado Vamos despacito Que vayan Ahí Pican Y los dejamos fuera No Este es el quemado No Bueno, yo paso No me sueltes No me sueltes Que me la lía Vale, mira Ahora aquí Aquí, aquí Pajarraco Te puedes saltar tú Ah, vale Ahí está Estrellita Y creo que hay que subir Hay que subir Por esta parte La cosa es Actívate el gato Actívate el gato Y en esta parte Recuerdo que te podías Transformar en bloque De monedas Míralo Ojo Cuanto más me mueva Más monedas gano Que guay No Yo no he dicho En ningún momento Que ninguna muerte Sea culpa tuya Vamos Mátale al pájaro Mátale, mátale Ahí está Y nos da la última estrella Ahí está el capitán Sí señor Estrellita para nosotros Vale Ahora llega la parte complicada Uf Aquí Hay que avanzar con cuidado Allá vamos Yo avanzo por aquí Vale Uoooooooh Vale Sí, sí Hay que pillar la Espérate Tú eres gatita Pilla los 10.000 puntos Yo no lo puedo pillar Así que bueno Está bien Bandera de oro El sello Y las tres estrellas O sea, lo hemos conseguido todo Todo perfecto Buen trabajo Uf Eso digo yo Vaya nivel ¿Eh? Cómo me fui al vacío Con el bloque de monedas Ojo El sello ¿Cuál era? ¿Cuál ha sido? Un Mario Así Un Mario No lo he visto Tío, no lo he visto Qué guay Tío Lo puedes ver aquí Sí, en verdad Lo puedo ver ahí repetido Vale Primer nivel del mundo 2 Completo al 100% Con todo Y ojo Estatua de Bowser Que podemos destruir Puedes usar Amiibo Para que te ayuden En tu aventura Ojalá los tuviese Los activaríamos Pero no es el caso Vale Tenemos la pantalla De las sombras El circo ¿Qué es el circo? El circo creo que era para Un sello Nos daban un sello de gratis De una de las hadas Ah, vale A ver Míralo Ah Y nos dan El hada verde Ahí está Muy bonita Sí, eh Está guay No, ahora Sí, aquí ya está Los circos estos son Para los sello de las hadas Poca cosa Muy bien Eh, está bastante guay eso ¿Y la estadua de Bowser Qué es? La podemos destruir Para Creo que era matar a un boss O un Vamos a hacerlo Con 15 estrellas La podemos destruir Y ¿Era pantalla especial O boss O algo de eso? Mira, pantalla especial Bueno, esta es difícil, eh Dale Esta es difícil Yo creo que la de las sombras Es peor, eh No sabría qué decirte Pero aquí están los paneles Que vamos tocando Y se van moviendo Y Mira, fíjate Puedes jugar este nivel Con controles táctiles Pulsa R o S R Para activar el cursor táctil Y úsalo para mover Los bloques multicolores Si juegas en modo portátil También podrás tocar Los bloques en la pantalla Vale, o sea Mira ¿Ves la mano? Ahí lo activamos Y sube o baja Y esa mecánica La tenemos que utilizar A lo largo de todo el nivel Yo no No tengo gatito, ¿no? A lo mejor aquí hay algo oculto Mira, unas monedas Y poca cosa A ver si podemos conseguir el gatito Hasta que lo vuelvas a opulsar, creo Vale, aquí había secreto ¡Eh! El lanzamonedas ninja ¡Sáltale con salto bomba ¡Ahí está! Un montón de botín Espérate Aquí había trampa, ¿eh? Uno de los dos era secreto ¡Uy! El otro era una trampa mortal De bombitas A ver, espérate Espérate En el otro seguro que está Un gatito Necesito campana Vale, flor de fuego No sé si había que tirarse No lo tengo del todo claro, ¿eh? ¿Tú crees? No lo sé yo Mira, me voy a meter aquí Por si acaso ¿Dónde estoy? Estoy encerrado No, no hay nada Uf, no sé si aquí había algo escondido, ¿eh? No, no, si no te mueres Sí, si te mueres Claro que te mueres Pero no apareces con la burbuja, ¿no? No lo sé A lo mejor encima de esto Súbete tú ¿Me tiro? Venga, vamos a probarlo Es que me quiere sonar Pero no va a haber nada No ¡Eh! ¡Sí que hay secreto! ¡Me sonaba, tío! Sí que había secretito Sabía yo Mira dónde han puesto el sello Hay que ser ¿Cómo hay que ser para ponerlo ahí, eh? O sea, ¿quién se tiraría ahí? Nada mal al hecho ¿Quién se tiraría ahí? Nadie, tío, nadie Tú casi muy valiente Yo, yo, que me he tirado No sé ni por qué Pero porque me sonaba Que había algo ahí muy escondido El sello, tío Pero aún no me has visto ninguna estrella Vale Es verdad, ninguna, eh Cuidado Vale, aquí iré creciendo esto Ahora Vente aquí, ¿vale? Esto por aquí Aquí había una estrella, eh Mírala Vale Hago parkour La tengo Vale Ahora esto aquí Espera, pero me dejas abajo ¿Y si te transportas conmigo? No veo, ahora Ahí está Perfecto Checkpoint Y tenemos la primera estrella Muy bien Marilla Hay que prestar atención De dónde están las otras, eh A ver si no las vamos a dejar Seguramente las escondan A ti por lo menos Lo que no sé Luego va a haber plataformas Que podemos soplar Y esas sí que van a ser una locura Esa yo no sé Sí, o sea Aquí cómo soplamos Porque yo en verdad Aquí no hay micrófono Yo estoy jugando No sé cómo las activaremos Esas plataformas, eh Ya veremos A lo mejor no hay ¡Oh! Esa trampa de gumbitas Vale ¡Uy! Te espero, te espero, te espero Creo que estas plataformas Eran de soplar Las han cambiado a lo mejor, eh Para que no haya plataformas De soplar Obviamente Sí, hay que llegar hasta ahí Porque ahí podemos conseguir una estrella Vamos con cuidado Tenemos que hacer este cambio Y ya estaría Vale Será otra de estas fases de correr Seguramente Sí, esas molan Solo hay que saltar A ver Pillamos la estrella La compartimos Y vamos Espero un poco Ahí está Y vamos Bueno, es que En verdad que va primero lo pillato Ya A tu casa Uf Cuídate Nada por aquí Oh, puntitos Ahí está Vale Esto lo vas activando tú Perfecto Aquí había truco, había truco, había truco Ahí está, ahí está Uf, este nivel Te esconden las cosas Que dices en serio Vale Esta plataforma Y terminamos ¿Activas tú? Vale Activa ahí Oh, espérate Lo activo yo Lo activo yo Ahí está Ahora aquí Vale Vale, entra No Como un cohetillo No quería pillarte Ya, imagino Es que como al correr Agarra sin querer a tu compañero Pero qué bien Todo otra vez conseguido Y eso que este nivel Sí que ha ido a pillar Sí, sí, sí ¿Dónde estaba el sello Y era un goomba encima Pues menos mal que te sonaba Porque si no No hubieses un trabajo ahí No, no Me quería sonar Pero no lo tenía claro al 100% O sea, me sonaba muy de lejos Pero mira Al final sí que estaba ahí el sello Escondido Ya ves Menos mal Mira, nos ponemos con 30 estrellas Y desbloqueamos una tubería Esa tubería ¿Dónde nos llevaba? No lo tengo muy claro ¿Entramos? Tío, me quiere sonar Que aquí estaba el nivel especial Del tren de oro Pero no No lo sé, no lo sé Creo que es un nivel especial O un combate No, es una casa de tou Casa de tou Objetos El tren es más adelante Pues no lo sé Y no ponen directamente la casa En verdad como recompensa Porque te hayas pasado el nivel anterior Yo creo Y ya está Vale Pequeñito He pensado Antes le hemos dado Los dos veces A grande Y ha tocado lo bueno Digo, ahora por cambiar Pues toma No pasa nada Vamos bien Sí, vamos sobrados De hecho, ¿qué tenemos guardado? Tenemos dos flores de fuego Así que sin problemas Creo que no he querido ser apariciosa Y no me ha servido Y... Y ahora nos toca esto Sí o sí, ¿no? Las sombras El callejón de las sombras Nivel de sombra De los difíciles, ¿eh? Pero de los más guays también Estos molan un montón Dicen que el tren de oro Está en el mundo 5 Pua, pues no queda entonces El mundo 5 Vale Pues venga, ya vamos Mira, aquí Ah, bueno Las plantas las puedes agarrar Es verdad Mira la sombra ¿Dónde nos dice que está la estrellita? Estrellita La siguiente para ti Eh, campana de gato Yo no soy gato La podía haber pillado Sí, un momento Mira, pilla eso Va a puntos Y aquí No hay monedas Y aquí arriba Tampoco hay nada escondido Vale A los fucis A los fucis Creo que no nos los podemos cargar Solo con la super estrella Así que hay que ignorarlos Y esto es verdad Que la podíamos pillar Para que se zampe a todas Me has dado Te he dado a ti con la planta Sí, vale En serio Te he dado a ti con la planta Hola, hola, hola Te quita la corona Vale Espera, te voy a zamparme Me zampo las bolas de fuego No me acordaba de eso Vale Te he liberado el camino Oh, cuidado No Sube, sube, sube Perdimos la corona Perdimos la corona Bueno Bueno, se queda ahí La planta piraña Vale Y ahora igual, ¿no? Nos llevamos a esta Ah, mira Los fucis con la planta Es verdad Había que destruir esto De aquí abajo A ver, espérate ¡La pequeña no hace nada! La pequeña no hace nada, tío No sé por qué viene la grande ¿Entonces? No Por suerte tenemos una campana Ah, bueno Y ahora puedo destruir Ahí está Y el sello Vale, muy atentos Nos faltan las dos últimas estrellas Y no recuerdo muy bien Eh, cuidado Flor de fuego Esto se activaba con la voz, tío ¿Y ahora cómo lo activamos? ¿Con la mano? Mira, con la mano A lo mejor tú nos puedes... Vale, entra, 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 entra Ahí está Vale Claro, tú creo que sí le puedes dar Vale, hay que activar el botón Y estaba debajo de las escaleras Me acuerdo Debajo entra Perfecto Muy bien Y avanzamos a la siguiente fase ¡Uy! Los fucis Yo te espero Aquí ¡Uf! No entres por la puerta Había secreto aquí El Capitán Toad Mira el Bowser Bowser furioso Es de mentira ¡Vamos! Y nos da la estrellita Gran recompensa Y ahora sí Lo hemos conseguido todo Bueno, nos queda la bandera Pero bueno Teniendo un gato No debería de ser un problema Oye, ¿esa puerta? Creo que te lleva arriba, ¿no? Sí Y es para poder pillar los puntos Ahí está Y... 10.000 puntitos Muy bien A otro nivel Perfecto Qué buen trabajo Así de dos No es muy difícil Y divertido Es divertido Hombre, de dos Obviamente La dificultad Tenemos doble objeto Tenemos doble objeto Pero mira El sello La planta piraña Muy guay Sí, muy guay Este juego Gana puntos Jugando multijugador Sin duda Aunque de cuatro Tiene que ser una locura O sea, tú imagínate Esto de cuatro No hay pantalla Para cuatro En plan No caben Sería una locura De cuatro De dos Está muy, muy guay Además Que como lo estamos Consiguiendo todo Es que estamos Haciendo el juego Perfecto Todas las estrellas Todos los sellos Todas las banderas Así no tenemos que Rejugar nada Para cuando toque El mundo extra Eso es Ya lo tendremos Todo conseguido Es verdad Vale, a ver Qué nos dan aquí Una moneda Y poco más Que me suena Que me suena que Conseguir todas las banderas Con todos los personajes O eso no es Eso si quieres El cien por ciento Pero realmente Para poder ver Todos los niveles No hace falta Es solo por si quieres Para que consigas En tu archivo de guardado Las cinco estrellas En plan Ya no puedo hacer Nada más ¿Sabes? Pero no te dejan Jugar nada Por conseguir Todo con todos los personajes Bueno Con que lo consigas Una vez Si no te hace falta El último Eso ya es como Vale, ya está No puedo hacer nada más A ver Rubenástico La voy a recuperar No te preocupes ¿El que habla? ¿De la corona? Sí ¿De que la tengo yo? Sí Es de que lamentable Que la haya perdido Pero si te la doy siempre Vale Te dejo elegir ¿Qué prefieres? ¿Pantalla? No, reto ¿Ritos? O sea, tú vas a lo que mola ¿Eh? Sí Tú vas a lo que mola Vale Vamos a la primera casa De retos del juego Y se llama Pegando fuerte En la casa del misterio Tenemos que hacer Todo el contrarreloj Seguido, creo O si no, perdíamos Las estrellas verdes No sé cuántas pruebas serán Pero son cortas, ¿eh? De pocos segundos Así que Pues vamos viendo Vale Estás en la casa del misterio Hay una estrella verde En cada una de sus salas El objetivo es conseguirlas todas Buena suerte Y ya estaría Allá vamos Venga No sé cuándo Vale Para matarles 10 segundos Para matarles Vamos con calma Da igual Mátale, mátale Vale Pilla la estrella Son 6 estrellas No, 5 estrellas En esta primera casa Pues venga Siguiente fase La de la bola de béisbol ¿Me quiere sonar? No, todavía no Fuera Venga, fuera Pilla la estrellita Estoy dejando las estrellitas, ¿eh? Te las estoy dejando Para que te den la corona En verdad Igual Esto de derrotarles Mira, ya eres gatita Ahí está Siguiente fase Nos quedan dos Hay que hacerlo perfecto La primera Vale A matarles Vale El último Uf Un poquito de lag Y nos falta solo La última prueba definitiva Será un mini boss Oh, hermanos de fuego Este fuera Y ala Ahí está Qué buena Sí señor Qué fácil Esto es un reto A ver, hay que tener en cuenta Que es la primera casa De los retos Esto no es nada Es la primera Simplemente Y Ahí está Sí señor Muy bien Mi coronita Nos ponemos con 38 Estrellas verdes Y creo que no nos queda mucho De este mundo Nos queda Ese nivel Este de aquí El castillo Así que chicos Si habéis llegado hasta aquí En el directo Y os lo estáis pasando bien Dejad un buen like al vídeo Somos 2004 400 personas ahora mismo Una auténtica barbaridad Y Si no estáis suscritos Suscribíos A ver si podemos llegar A los 400 2000 suscriptores Que estaría increíble La verdad chicos Estaría increíble Aparte Habrá más directos Los próximos días Completando el juego Por lo que Si no os lo queréis perder Pues Suscribíos Que hay por ahí Oh, he perdido el gato Tío Es verdad Un botón Oh, menos mal Que soy Mario Menos mal Que esto es para el sello Creo Sí, es para el sello Míralo Menos Menos mal Sí, pero espérate Que necesito gato Vente, vente, vente Porque me trae Transporta siempre a mí A ti En vez de tú a mí No entiendo eso No hay Campanita para mí No hay nada Tío Y aquí arriba Creo que no voy a ganar poder Eh, la primera estrella Bueno Menos mal que te he dicho Yo también De ir por ahí Trabajo en equipo Lo dejamos en eso Oh, gatito Por fin Y guardamos una Dime No, no parece Ya tenemos que avanzar Y Mira, podemos ir por aquí No, pero no hay nada No me suena que hubiese nada Aquí había alguna ¿Qué quieres ahí? Vale, pues pilla todo Hay que destruir las calcitas Eh, bola de béisbol Aquí arriba había monedas Pillarás Y hay algo allí Mira Un montón de monedas Y aquí hay que pillar Mira, más monedas Pero ahora tienes que bajar Porque hay que pillar las ocho rojas Vida extra Buen trabajo Tengo la bola de béisbol Que me lo puedo cargar Mira A ver si se la puedo lanzar A los Goombas Vamos Te lo cargas En teoría sí A mí me vale un montón La bola de béisbol Está guay Vale, activa el anillo este Y enviamos las monedas Rápido Buenísima Vale Checkpoint Oh, ¿qué ha pasado ahí? Oh, trampa de Goombas No, mi bola de béisbol La corona Ojo Pilla eso No El último Goombita, tío Me ha pegado en boca El último Goomba No te creo, eh Es más traicionero, Max No te creo El último, tío Pero tienes gato Dale al para arriba Ay, estaba esperando Hacerme pequeño Lo tenía calculado Eh Un gatito Vale, allá vamos A la siguiente Fase Vamos Oh, la corona La corona Uf, casi la perdimos Me la querías liar Casi la perdimos Ya me la querías liar Vale, cuidado aquí Que me suena que había trampas Pero, ¿dónde estoy, tío? Allá arriba Cuidado Te voy liberando el camino No, mi gatito Que no puedo subir Vale Doble campana Esto es fuera Hay una tubería ahí abajo Y un botín aquí arriba Es que al correr, tío Como Lo puedes pillar tú Vale, no hay nada más, ¿no? Vale Vamos a entrar por aquí Porque aquí tiene que estar La siguiente estrella Casi seguro Vale Allá vamos Oh, había que activar Todo Todos los paneles del suelo Ahí está Todo activado Qué bonito Qué bonito Y creo que podemos pillar Mira, la estrella No, no La quería pillar con esto Venga, vale A la siguiente fase Era para enseñarlo Con la bola de béisbol Creo que sí podemos pillar estrellas Lanzándola Tú por los puntos vas ¡Eh, mira! Vamos Abajo, abajo, abajo Ahí está ¡Ojo! Me he metido sin querer ¿Dónde estoy? Ah, vale Estoy aquí arriba Pues ya estaría No nos falta nada, ¿no? La bandera La bandera ya estaría Somos doble gatito Así que no debería De haber problema En conseguirla ¡Y vamos! Qué bonito nivel Ha molado, ¿eh? Me acuerdo que la primera vez Que jugué este nivel Esa última estrella Que estaba ahí abajo No la conseguí Porque, a ver Tú pasas por ahí Y piensas que te mueres Cayéndote Y te la dejas Pero es otra de esas Que me acuerdo Porque me la dejé En su día Mario sin gorra Qué bonito, tío Es que los logos Molan que los hayan vuelto a hacer A mí me gusta eso un montón, tío Porque quieras que no vas viendo cosas ¡Oh! ¡Mil puntos! ¡Sí, señor! Corona para mí La he recuperado Como tiene que ser Y ahí tenemos Al siguiente mini-boss Vale, ¿quieres hacer tú Esta raga, perras? Venga A ver si Consigues el bonus Venga, a ver si hay suerte Allá vamos Venga Todo tuyo A por Boomerang Ojo Muy bien Ojo Vamos Todas las moneditas ¡Sí, señor! Chicos, un buen like al vídeo Por el bonus Que ha sacado Myrin Perfecto, ¿eh? Siete, siete, siete Ahí está Siete vidas Sí, señor Buena puntería, ¿eh? Muy bien Muy bien Muy bien Qué puntería maestra Pues a por el mini-boss Venga Hay que matarle A ver, ¿somos gato los dos? Goombayas en el camino A ver, ¿cómo es? ¡Oh! Son tres Vale, pero Así Y los empujamos, ¿no? Ah, vale Simplemente dándole Buah, es muy fácil entonces Vámonos a la siguiente fase Que creo que nos queda un nivel Y Bowser ¡Oh! Qué ganas de luchar contra Bowser En el mundo 2 ¿Qué pasa? No, los comentarios me hacen gracia Hombre Por supuesto Puntería maestra Allá vamos ¿Qué nos toca ahora? ¿Qué nivel era este? ¡Oh! La multicereza Uf, lo odio Nos vamos a multiplicar No me gusta nada Es difícil porque de hecho Creo que para la última estrella O el sello Teníamos que llegar con las copias Entonces Pero bueno, somos dos En verdad Vamos a tener un montón de copias Creo A mí sí me mola, la verdad El desfiladero de las cerezas La multicereza, tío Multicereza Vamos ¡Ey, tú! ¿En serio? Bueno, pues los voy llevando con cuidado Hay que aguantarlos Aquí creo que suelta otra cereza No Aquí abajo había algo Mira, una flor Vale, es que ahora yo llevo doble flor Y fíjate ¡Oh, oh, oh, oh! Soy ultrapoderoso, ¿eh? ¡Oy! Todo por... Me has dado aposta, ¿eh? Me has dado aposta para recuperar tu corona Con quesas tenemos, ¿eh? ¿Con quesas tenemos? Lo has hecho aposta ¿Verdad? Lo has hecho aposta, que sí He de confesar que no Que ha sido casual ¿Ha sido casualidad? Te lo juro ¡Oh! Vale, ahora la siguiente fase ¡Ah, mira! Aquí los tenía que dividir a mis clones Para acabar con todo el ejército este de soldados ¿Está preparada? Vale, allá vamos ¡Dios! ¡Vamos! Mira, qué ataque, ¿eh? Qué ataque Y ahora tenemos que pulsar esto Para la estrellita ¿Sí? Tres copias, ¿eh? ¡Eh! ¡Esa es la trampa! No, pero mira Ahora puedes pillar las monedas ¿Vuelve? Es como que la primera vez que has pasado Has desbloqueado las monedas Y ahora las puedes pillar ¡Cómo mola este juego, tío! La verdad que está muy guay Y más un multijugador ¡Vale, soldados! ¡Oh! Es que son súper fuertes, ¿eh? ¡Las monedas, las monedas! Y la cereza, que no se vaya ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No me mates, no me mates, no me mates! ¡No, no, 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 no! Vale, que tenemos cuatro copias Y es que creo que las necesitamos, ¿eh? Vale, muy bien Ahí la tenemos Y ahora hay que matar a este Vale, no me ha matado, no me ha matado, ¿no? Espérate, aquí no hay nada Vale, entra por la tubería Que yo estoy en un caos Yo no sé dónde están mis copias Entra, entra, entra Entra porque la última ¡Ey, nos falta el sello! Nos falta el sello y la última estrella, ¿no? A ver ¿Dónde nos lleva esto? ¿Y el sello? Nos han escondido el sello, tío Nos han escondido el sello No, primer nivel sin todo, no Bueno, hay que rejugarlo, no pasa nada Hay que pegar los puntos ¡Oh! 10.000 puntitos Vale ¿Dónde estará el sello, tío? Estoy intentando acordarme Yo no tengo ni idea Uf, difícil, ¿eh? Tendremos que A ver si alguien lo sabe y nos lo dice Que prestar atención Ahora mismo no me acuerdo en este nivel Dónde podía estar el sello A ver Simplemente hay que rejugarlo Y prestar atención a todos los lados Yo creo que era una plataforma también Pero no lo tengo claro ¿Alguna caja a lo mejor? Mira, nos ponemos con 45 estrellas Ya podemos acceder al Bowser Bueno, Bowser no A lo mejor no es Bowser De hecho creo que no era Bowser Este segundo castillo A ver Solo voy a mirarlo Ahora vamos a entrar a por el sello ¡Ah, vale! Es el tanque ¡Ojo! Vale Vamos a por el sello Hay que prestar atención Y solo fijarnos en el sello ¿Dónde puede estar? Sí, pero como esté tan escondido Como el de... El de antes que estaba ahí Que parecía que te ibas a matar Ya, tío En la plataforma se escondía Porque aquí atrás no hay nada, ¿no? No, no hay nada Vale Espérate, tengo que juntarlas Si no las junto, difícil Es que aquí está Estoy a lo mejor subiendo A ver A lo mejor ahí Puedes sacar otra plataforma Troll Gato, troll Sube Ahí está No hay nada más, ¿no? No, no hay nada más Vale Pues sigamos Aquí estaba la primera estrella, ¿no? Sí, pero cuidado Ahora hay que fijarse más por las esquinas Vale, avanza a la siguiente fase Antes de que pierda algún clon Y si se me ha quedado uno ahí abajo Ya, complicado Me trae el transporto Y ahora a ver En esta parte Acabamos con los soldados Perfecto Y activando esto Nos daban la otra estrella Y por ahí arriba subimos nosotros Con esta tubería Así que por el momento El sello no nos lo han escondido Ahora bien En esta parte Tiene que estar el sello En algún lado Ahí a la izquierda Ya lo recuerdo Se levantaba la torre Se levantaba una torre Con esos bloques Ya lo he recordado Mira, súbete tú Y te levanto yo Súbete, súbete Súbete a la torre Vale, vale Vale, vale, vale Ahí está Y ahora Salta Ya lo tienes Ahí estaba Ahí estaba ¿Ves? Al final Al final me ha sonado Y tengo cinco Marios Guau Tíralo Ahí están, puntitos Casi se va, se va A la que salte le reviento Yo no sé dónde estoy Yo no sé dónde estoy Venga Le he dado No sé ni cómo Con tanto Mario en pantalla Qué locura Cinco Marios Y bueno, pillamos Míralo Los cinco Qué bonitos Yo creo que es el máximo De este nivel Vale, vámonos Oh Muchos puntos Pues sí que te dan puntos Con los Marios Muchos puntos Pero creo que ninguno De diez mil Creo que no he llegado Arriba de todo Pero bueno, igualmente Un montón de puntos Qué barbaridad Ahí está Y el sello Oh Pitch de fuego Qué bonita Qué bonita Qué bonita Guau Está súper bien hecho Ese sello Qué pasada Tío Increíble Vale Pues ha llegado el momento De El segundo castillo Último nivel De este directito Que al final Iba a ser solo Del primer mundo Pero gracias a vuestro apoyo Pues al final También lo hacemos Del segundo Y hemos hecho Los dos primeros mundos Perfectos Con todas las estrellas verdes Todos los sellos Y todas las banderas De oro Además Si dejáis mucho apoyo Al vídeo Bueno En este caso directo Con vuestro like Y os suscribís mucho Puede que los próximos días Hagamos más directos Para completar el juego entero En modo multijugador Así que si hacemos Uno o dos mundos Por directo A lo mejor sale En cuatro o cinco directos No más Y nos completamos todo el juego Y además Luego puede venirse La parte del Bowser's Fury También en multijugador Por lo que Puede haber un montón De contenido chicos Para vosotros Sí, sí Lo quiero probar al Buffy Y además es eso Que a nosotros nos gusta un montón Jugar este tipo de juegos juntos Se disfrutan un montón Así que chicos Ya lo sabéis De todas formas El Bowser's Fury Lo voy a jugar en individual Hasta que me lo pasen Como estamos haciendo Hoy he subido la primera parte Que la tenéis ya subida al canal Y mañana estará la segunda En plan Va a ser todos los días Hasta que lo acabemos Así que yo calculo Que cuando acabe La serie de Bowser's Fury Acabaremos esta En modo multijugador Y empezaremos El Bowser's Fury En multijugador Para ver Pues que cambia Y todo eso Porque creo que además En multijugador Tú puedes ser Bowser Efectivamente Y yo Mario Y tú vas con Bowser Ahí repartiendo palos Y sacar ahí Pintar la pared Para sacar objetos Eso está súper guay Tío Eso está muy bien Vale pues venga Vamos allá Con el castillo Del mundo 2 Asalto al batallón De tanques Bilbala Como suena esto De hecho creo que aquí Conseguíamos el power up De Del cañón Nos transformamos En un cañón Nosotros Sí Me suena Que era aquí No lo tengo muy claro Al 100% Pero creo que era aquí En este nivel Cero gato Vale Vale está Habiendo un poquito De agua Allá vamos Con las bolas De fuego Infernales Pilla eso Vale Con cuidado Hay que destruir Todas las cajas Para que no nos escondan Nada No vaya a ser No Por ahí no hay nada No me suena Solo hay que esquivar Los Bilbalas Aquí podíamos pillar eso Míralo Lo pido yo Y Soy un cañoncito Las monedas Uff Yo tampoco No veo nada No veo nada Recupera flor de fuego Y puedes Píate Píate el power up Píate el cañón El cañoncito Antes de que se vaya Nada Ya no te da tiempo Oh Nada Si te ha quedado ahí No pasa nada Me cargo a estos Vamos Y Vamos De hecho me acuerdo De una estrella La última Hay que llegar siendo cañón O si no No se puede conseguir Así que tengo que intentar Que no me maten Tengo que intentar Que no me maten No Que hay que llegar con cañón No me hagas eso Ojo Vale Pilla eso Fuera estos Uff Ya me pillas Pilla eso El sillo Vale Lo tengo Soldaditos Oh Se rebelan Mátalos Mátalos Cuidado Alvinuala Vale Creo que lo hemos conseguido No entres No entres No entres Ahí estaba el secreto Como son En este jueguito Como son Lo tenemos todo Lo tenemos todo Vale El combate Contra el boss Y yo tengo cañón Cañoncito La que le voy a dar Oh vale Hay que saltarle igualmente Hay que saltarle Hay que saltarle Vale El cañón no le hace nada Tío Hay que esquivarle Simplemente Lo esquivamos Y Vamos Y último golpe Ojo Se hace invisible Vale Uff Eres pequeña Sí Un golpe y te mata Vamos Sí señor Hemos acabado Con este gran titán Un montón de monedas Y a ver si conseguimos Los 10.000 puntos No podemos fallar esto No tenemos gato No Hay que hacer el salto perfecto Hay que hacer el salto perfecto A ver Solo lo tiene que hacer Realmente uno de los dos Por favor Que uno de los dos Lo haga Lo intento yo primero Por si acaso Si fallo Te la tienes que jugar Tú rápido Vale Como un cohete Como un misil Al final los dos Hemos liberado Al hada de color amarillo Segunda hada del juego Y mundo 2 Completo Con todo Todas las estrellas Todos los sellos Vamos a ver Cómo es el sello Que hemos conseguido Mira Bueno El bombón El jefe que hemos derrotado Pero bueno Está guay tío Ahí está Buen trabajo Y otro castillo Que superamos Nos ponemos Con 48 estrellas 48 en un solo directo Que barbaridad chicos Un buen like al video Por haber conseguido 48 estrellas Los dos mundos perfectos Así da gusto Y hemos desbloqueado El siguiente Que ya va a ser Para el siguiente directito Pero vamos a echarle Un vistazo Vamos para allá Porque toca El mundo de hielo El mundo de hielo De los más bonitos Del juego Y además Tiene niveles muy guays Fíjate cómo cambiamos De un calor abrasador A un frío extremo Mola eh Este mundo mola un montón Tío Pues ahí está De hecho la primera pantallita Es así como Con un montón de nieve ¿Cómo se llama? Patinando en el parque Nevado Guau Se ve guay esto eh Ah mira Vemos el sello Bueno no Lo vamos a dejar más que nada Para que en el mismo video Se pueda ver Todo lo que hay en el mundo Si lo pillo ahora Quedaría un poco raro Así que nada chicos Vamos a dejar este directito Por aquí Después de haber completado Los dos primeros mundos Al completo Con todo Quería daros las gracias Por haberme acompañado A mí y a Mayrim Porque casi 3000 personas No sé si habremos llegado Pero ha estado ahí 2900 3000 personas en directo Nuevo récord Así que Muchísimas gracias por ello Dejad un buen like Antes de iros ¿Te lo has pasado bien? Mucho El juego está chulo Mucho mucho Yo quiero más pero Así que bueno En los siguientes días Sí porque hay que cenar además Pero en los siguientes días Si veo que Pues eso que os gusta un montón Y que queréis Haremos más directos Y yo creo que Dos mundos por directo Está bien Sí Es una duración perfecta Así que Si hacemos dos mundos por directo A lo mejor en cinco directos O así Tenéis el juego completo Que tampoco son muchos directos Y lo pasamos bien Así que bueno Ahora sí chicos Lo dejamos por aquí Y yo como siempre Chequio me despido Y yo Mayrim también Y hasta el próximo video O directito Gracias por ver el video